El Senado aprobó esta semana, y solo con los votos del Frente Amplio, el proyecto de ley sobre minería de gran porte. Este texto, que ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su aprobación final, define a la minería de gran porte como aquella que ocupa una superficie superior a 400 hectáreas de intervención directa, que implica una inversión inicial superior a los 100 millones de dólares, o que tenga un valor anual de comercialización superior a los 100 millones de dólares. Es un proyecto evidentemente muy complejo, sobre el cual hemos ya entrevistado e informado aquí en perspectiva. No sé, en esta instancia del debate y del trámite parlamentario, ¿por dónde prefieren tomarlo ustedes? En líneas generales quiero decir que estoy de acuerdo con la votación. Bueno, yo, de ser legislador, hubiera votado este proyecto, sin perjuicio de que puede haber artículos con los que pueda discrepar, se puedan mejorar y demás. Pero digo, hay megaminería o minería de gran porte en países muy civilizados, muy desarrollados. La hay en Finlandia, la hay en Noruega, la hay en Canadá, países que cuidan el medio ambiente, países respetuosos de los derechos humanos y de todas las garantías. Se puede hacer todas las cosas, se puede ir adelante con una nueva rama industrial, con realmente una posibilidad de desarrollo importante para el país, que es la apropiación y la explotación de una riqueza natural que el país tiene, sin causar perjuicios graves al medio ambiente. Se puede hacer, otros países lo hacen, no veo por qué el Uruguay no lo puede hacer. O sea que yo, repito, estoy totalmente de acuerdo con este voto a favor de la ley de la minería. La oposición estuvo en contra. Bueno, la oposición estuvo en contra. No somos alineados como alcaldes. La oposición estuvo en contra sosteniendo que, si bien había existido un acuerdo multipartidario en esta materia, el texto que finalmente fue puesto a consideración de las cámaras se aparta de aquel entendimiento. Yo no tengo por qué alinearme, además de... No, acoto, simplemente yo estoy dando ese otro dato de contexto. Yo no lo estudié, la verdad que, digo, voy a confesar, no estudié el texto del proyecto al punto de poder entrar en detalles. Pero, el problema de fondo es un problema de concepto. Hay una resistencia a la megaminería, de la cual yo estoy en contra. Creo que el Uruguay... ¿Estás en contra de qué? De la resistencia. Ah. No, yo creo que la megaminería es una perspectiva para el Uruguay y va a pasar en el petróleo, que es una forma de megaminería, ojalá la tengamos, pero mucho más va a pasar y mucho mejor es tener hierro, mucho mejor. ¿Estás a favor? Sí, sí, yo estoy totalmente. Estoy en contra de la posición contra la megaminería. Ah, la pucha, qué complicado. Es decir, estoy en contra... Es como que es menos, menos, más, menos igual más. No, pero dejame hablar, dejame hablar. Te quiero decir. Pero aclará. Ha habido una resistencia de determinados sectores, yo la apoyo. Creo que es una perspectiva que va, que tiene el país de extraordinario valor económico, que además no se agota en el tema solamente de la extracción y explotación de mineral, sino en toda una gama industrial que se puede abrir de altísima importancia. Y creo que además los recaudos que tiene la ley de minería parecería para un país que tiene larga experiencia en megaminería y estructura de megaminería, y no las tiene. Hay que construirlas todas. Ojalá nadie de los que tenga que venir a Uruguay tenga que optar entre nosotros y otro país. Porque la verdad es que le ponemos todos los recaudos posibles y por haber. Eso también lo quiero decir. Yo quiero decir que para mí el tema acá no es megaminería sí, megaminería no. No. En lo personal, como dijo Mercader, y no me siento alineado con ninguna posición política, creo que la explotación de la minería es una alternativa que está dentro de las posibilidades del país, que Uruguay no se puede negar y que tiene que analizar con seriedad, profundidad y profesionalidad. O sea, no soy un opuesto por definición a la megaminería. Me había alentado mucho que en este tema, como en muy pocos, había existido un acuerdo multipartidario y que un tema tan grave iba a formar parte, eventualmente, de un proyecto aprobado por amplias mayorías. Sin embargo, y ahí entramos en el matiz, porque no todo es blanco o negro, parecería que ese acuerdo hoy no está enteramente reflejado en la ley que se está aprobando. Yo no la he estudiado en detalle, pero escuché incluso a un senador del oficialismo, el senador Curiel, decir que en materias tributarias, por ejemplo, y exoneraciones, la ley no reitera o respalda o toma lo que se resolvió en la comisión interpartidaria. También he escuchado a otros políticos decir que la ley no mantiene los aspectos que se habían definido como esenciales de respeto a las leyes de ordenamiento territorial y, sobre todo, a las competencias locales. Lo que es un tema también preocupante, porque no cabe duda que hay que decir minería de gran porte sí, pero que hay que reconocer que hay aspectos ambientales y aspectos ambientales de naturaleza local que deben ser preservados, conservados y cuidados. El tema obviamente está en el punto medio y en la profesionalidad y el cuidado con que se actúe. A mí me da a entender que acá existió la posibilidad de un gran entendimiento que se perdió porque la ley que sale finalmente hay cosas que no tuvo en cuenta o no reparó como se había convenido en su oportunidad. Yo estuve... este tema a mí me impone un baño de modestia, ¿no? Por dos cosas. Primero, hay un tema muy complejo que son los efectos medioambientales de la minería en general y de la minería cielo abierto en particular, que realmente a mí me supera. Digo, no sé, supongo que a muchos oyentes nos pasará lo mismo. Hay bibliotecas, en temas pretendidamente científicos, hay bibliotecas para un lado y para el otro. Uno dicen que es atroz, otros dicen que es poco menos que inocuo, que se puede llevar a minimizar el daño. Y de telón de fondo está el proyecto de Aratirí, ¿no? Que para muchos está directamente vinculado con algunas de las disposiciones que incluían en el proyecto. Hay quienes dicen que está hecho a medida de Aratirí. Pero no es cierto. Y Aratirí en sí mismo es muy polémico. Claro, es que claro, es que el tema este de la minería es polémico y el de qué hacer con un recurso natural no renovable como el hierro. Si uno dice, bueno, dejarlo eternamente ahí abajo, puede parecer... Ahora, viene el tema concreto. ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué esta manera de querer hacerlo? Y ahí viene el otro tema. Bueno, creo que la urgencia es otra cosa que tiene que ver con Aratirí. Ahí importa una inversión enorme a la que parecería conveniente aplicarle un marco nuevo, que no sea el que hasta ahora existía, que ha ido quedando obsoleto... Y que era, claro, como decías tú, Esteban... 10.000 veces más permisivo y más conveniente para la empresa. No, ojo, ojo, ojo. No necesariamente más permisivo, porque el Código de Minería tampoco obligaba a establecer las condiciones. Por ejemplo, el canon se podría haber pactado una cosa distinta, tú, cuando negocias... No, el canon es mucho más bajo. No, no... El canon es mucho más bajo. Todo es más bajo. Más bajo que quién. En el Código de Minería actual, no corresponde... Pero no impide que establecieran un canon distinto. Es decir, lo que hay es un mínimo, pero se puede poner otra cosa. Digo, yo no creo que esto realmente sea hecho para frenar Aratiria, al contrario. Creo que esto es hecho porque hay una decisión de que ese proyecto salga y que este proyecto está pensado en ese sentido. Como lo está pensado para Aratiria el tema de la gasificadora. Me parece que son cosas que están previstas los consumos de energía... Para la producción de energía... Bueno, pero, Esteban, a ti déjame decir mi punto de vista. Lo que me parece es que este proyecto es particularmente enredado. Yo soy abogado y realmente habría querido traer una noción más clara y estuve leyéndolo con bastante detenimiento, pero me doy cuenta de que habría que analizarlo, estudiarlo con mucha más profundidad. Lo que sí es que encuentro cosas que me llaman un poco la atención. Primero, un artículo primero que empieza haciendo retórica, es decir, defendiendo la mega minería. Cosa que en una ley no debería ser. Es decir, la ley no tiene por qué decir que algo es bueno o es malo. Tiene que decir lo que va a ocurrir. Lo cual indica que hay ahí un debate no cerrado. Cuando empiezan por decir esto puede ser muy bueno para el país. Bueno, es porque el legislador no está tan convencido de que todo el mundo esté de acuerdo. Después hay una cosa que me sorprendió, es las condiciones en que se puede pactar o negociar. Deja abierto campos de gran flexibilidad a cómo se va a pactar. Y la última cosa que digo es, me sorprende, yo realmente querría una explicación de los legisladores que votaron esto, que el canon puede ser imputado al pago del IRAE, del adicional al IRAE. Es decir, el canon y el impuesto son cosas distintas, pero sin embargo habilita, hay un artículo 112 que habilita imputar el pago del canon al pago del impuesto. Entonces, ahí me parece que hay una cosa de esas que se meten de... Es decir, quien dice, bueno, vamos a cobrar el impuesto y el canon. Pero después resulta que es el mismo pago. Me resulta muy extraño eso. Yo no lo entendí. Tal vez algún legislador me pueda explicar en qué consiste eso. Antes de la despedida, algún telegrama. Uno por lo menos, Antonio. Anoche, en la capilla Jacksonville, en Zona Franca, escuché un concierto del guitarrista uruguayo Álvaro Pierri, que fue absolutamente extraordinario. Este es un virtuoso profesor de la Academia de Viena, catedrático en Montreal y en otros países. Digo, es un honor de Uruguay tener a un virtuoso, a un guitarrista, a un maestro de esta categoría. Lo de anoche realmente fue extraordinario. Vamos a aprovechar para escuchar a Pierri en estos días en el programa. Nos tenemos que sentir orgullosos del fenómeno Lago de los Isles. No es simplemente un ballet que además supera todas las dificultades, todas las limitaciones, que bate todos los récords de venta de entrada y que lo hace casi exclusivamente con el público Montevideo porque va a dar vuelta por el país. Yo creo que es extraordinariamente valioso para la sociedad uruguaya una cosa de ese tipo. Que hay que valorarla porque es una conquista de todos. Mañana, además de todas las funciones que se están organizando con entradas prácticamente agotadas, mañana se podrá ver en directo por Televisión Nacional del Uruguay. No conseguí ni entrar con un... Ya que estamos en reconocimiento, quiero señalar que la entrevista previa a la tertulia, donde se marcó la actuación de las fuerzas uruguayas en el Congo, en un episodio, es que está hoy reflejado en un libro, me dejó maravillado y orgulloso. Realmente espectacular. Y muy importante que estas cosas se conozcan y se sepan. Para los que están en contra de la presencia militar uruguaya en estas misiones de paz, conozco la zona de antes y te puedo decir que las visiones militares uruguayas son ejemplo en Naciones Unidas. Estamos hablando de lo que ocurrió en marzo del año 2007 en Kinshasa y que aparece reflejado en este libro, 49 horas en Kinshasa, crónica desde la Embajada de España, escrito por quien entonces era el embajador de España en el Congo, Miguel Fernández Palacio. Un libro que se va a presentar hoy en el Palacio Legislativo a las 7 de la tarde. Embajador rescatado por las fuerzas uruguayas, ¿no? Bueno, nos vamos, o mejor dicho, se van ustedes. Yo me quedo un rato más por acá. Chao. Esteban Valenti, Antonio Mercader, Carlos Ramela y Benítez Artú. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Chao.